¿Qué pasa chavales y chavalas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito que habla de cartas de Star Wars, Star Wars CCC Unboxing en español. Acordaros, para que YouTube nos tenga en cuenta, darle a like, suscribirse, compartir, comentar y para que podamos crecer juntos y hacer de esto algo más grande, del loco que habla de las cartas de Star Wars, patrocinarme en la página de LiberaPay que tendréis abajo en los comentarios. ¿De qué voy a hablar en este vídeo? En este vídeo voy a hablar de lo que yo llamo las cartas rojas. ¿Qué cartas rojas tenemos? Tenemos los Interrupts y tenemos los F. ¿Qué tipos de Interrupts tenemos? Tenemos los Use Interrupts, que son Interrupts que una vez los ponemos en juego van a la pila de usadas. Tenemos los Lost Interrupts. ¿Qué pasa con los Interrupts? Los Lost Interrupts lo que ocurre es que una vez los ponemos en juego van a la pila de pérdidas. Y tenemos los Starting Interrupts. ¿Qué pasa con los Starting Interrupts? Que podemos comenzar el juego con ellos. Esto los veremos en concreto para ver cómo funcionan, porque tienen su propia regla. Luego también tenemos los FX. Los FX es un tipo de carta que una vez se pone en juego, salvo que sea cancelada, permanece en juego durante toda la partida. En lo que se refiere a los Interrupts, no Lost Interrupts, sino a todos los tipos de Interrupts, es un tipo de carta que usamos en un momento determinado, tanto en nuestro turno como en el turno del oponente, para generar una acción concreta y afectan al desarrollo de la partida. En el caso de los FX, solo los podemos utilizar en la Deploy Phase o fase de despliegue en nuestro turno, y hasta que sean cancelados, permanecen durante el resto de la partida. Una vez cancelados, van al mazo de pérdidas. ¿Y qué tipo de efectos tenemos? Tenemos los efectos Mondos y Lirondos, como este. Luego tenemos los efectos Inmediatos, que es una mezcla entre Interrupts y Efecto. Esto quiere decir que se pueden jugar como si fueran Interrupts en cualquier momento de la partida, pero que permanece constantemente durante el resto de la partida, hasta que son cancelados. Luego tenemos los Mobile Effects, que son como los Efects normales, pero que se van moviendo. Y luego tenemos los Utini Efects. Y luego tenemos que me había quedado en blanco y he pausado un momento. Y luego tenemos los Utini FX, que son unos efectos cuyo efecto es local, que generalmente se suelen poner en una localización para que los alcance un personaje y afectan solo a ese personaje, de tal forma que puede ser positiva o negativamente, dándole atributos o quitándoselos. ¿Cuánto cuesta usar los Interrupts o los Used Interrupts? El coste de uso viene en la caja de texto. En concreto, este cuesta una fuerza. Este Efect cuesta 4 de fuerza. Este tiene unas condiciones muy concretas, que tiene que haberse iniciado una batalla y no cuesta nada, con lo cual sería gratis. Este no nos cuesta usarlo. Este implica que el oponente tiene que haber hecho un Forfeit de un carácter y tenemos que usar uno de fuerza. ETC, 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 ETC. ¿Qué más tenemos que ver de los Efects? Los Efects tenemos que ver que se pueden jugar tanto en cualquier sitio, como en una localización del oponente. Como se pueden directamente poner en mesa y afectan a toda la mesa, o se pueden poner en mesa y afectan a toda la mesa, o donde lo tengo, aquí está, se pueden poner en mi lado de la mesa. Lo cual quiere decir que el efecto, dependiendo de la caja de texto, puede afectarme, dependiendo de donde se haya puesto, el Interrupt, si es en una localización, en un sitio, a una persona o tal, según especifique donde se ponga, puede afectar solo a mi lado, puede afectar solo a mi lado, si es en mi lado de la mesa, puede afectar a ambos lados, si es en la mesa, o puede afectar a la localización en concreto. Y eso es todo lo que tengo que deciros de lo que yo llamo cartas rojas. Espero que el vídeo os haya gustado, que os resulte útil, dale a like y todo el coñazo que os he soltado al principio para que esto deje de ser yo el loco que habla de estas historias. Venga, chavales, espero vuestro apoyo con muchas ganas y con gran corazón. Venga, hasta luego. Nos vemos en próximos vídeos.